Buenos días para todas, bienvenidos a este espacio que hemos denominado Foro del Avistamiento de Aves al Desarrollo Local Sostenible. Los saludamos desde Cali, Colombia. Este es un evento organizado por la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy estaremos conociendo acerca del mundo de las aves y cómo ese mundo de las aves nos puede llevar a hacer un desarrollo sostenible en nuestras regiones. Vamos a tener invitados, invitadas, especialistas en el tema y no solamente especialistas, sino también personas que hacen gestión desde la región y que hacen que nuestro país se destaque en el mundo de la ornitología y también queremos adentrarnos cómo ese desarrollo del avistamiento de aves puede ir más allá y hacer desarrollo sostenible. Quiero saludar a todas las personas que a esa hora se encuentran conectados con nosotros. Les deseamos lo mejor y una recomendación muy importante. Por favor, las personas que no van a participar en nuestro foro deben apagar su cámara y apagar el micrófono para que no interfiera en la exposición de nuestros invitados. Sin más preámbulo, quiero presentar a todas las personas que hoy estarán con nosotros. En primera instancia, quiero presentar a la profesora Nancy Chapit. Ella es de la institución educativa Sagrada Familia Empotrerillo, esto es en el municipio de Palmira y en el Valle del Cauca. Ella es docente del área de ciencias sociales y educación ambiental de esta institución, es administradora de empresas e ingeniera ambiental de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento está cursando una maestría en la enseñanza de ciencias exactas y naturales. También tiene una experiencia en la formulación de planes de desarrollo, acompañamiento de formulación de planes en los pueblos indígenas, planes de vida en los pueblos indígenas y la formulación y coordinación de proyectos ambientales. Tiene experiencia en la educación ambiental y en desarrollo socioambientales. Nancy, profesora Nancy, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, ¿me escucha? Sí, le rogamos el favor que deje solamente el audio por los audífonos para que no se nos retroalimente. Muchas gracias por estar con nosotros. También quiero presentarles a Ana María Castaño Rivas, ella es de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, pertenece a la Red Nacional de Observadores de Aves y de la Conservación. Ana María es vicepresidenta de la Red Nacional de Observadores de Aves y de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Ana María, buenos días desde Medellín. Buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que estos espacios son muy importantes para que trabajemos más unidos y para que logremos conocer mucho más de las experiencias de los demás y hacer cosas cada vez mejores en el territorio. Mil gracias. A usted por estar con nosotros. También hay que decir que Ana María es la coordinadora de Global Day aquí en Colombia. Le rogamos recordarles, por favor, que cierren sus micrófonos si no van a participar dentro de la charla como expositores. También quiero presentarles a Fernando Hoyos Cardoso. Él es de la Reserva Uruquí, el manantial en Florencia, Cajetán. Es biólogo, es botánico también y es guía profesional. Buenos días, Fernando. Fernando, ¿me escuchas? Buenos días. Ya haremos contacto con Fernando. Mientras tanto... Fernando tiene el micrófono apagado. Fernando, ¿nos escuchas? Sí. Aló. Buenos días. Fernando, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días para todos. No, encantadísimo de participar en este foro. Desde Florencia, Caquetá, para mí es gratificante conocer personas e iniciativas en este proceso de conservación y más en ese cuidado de estos animalitos que son tan divinos y espectaculares. Perfecto. Ya volveremos contigo. Sigo presentando a nuestros invitados, nuestros y nuestras invitados. Vamos ahora con Gloria Amparo Rivera Velasco. Ella está en Mitú. Pertenece a Etno Aves. Ella es del pueblo Nasa, es indígena del pueblo Nasa en el departamento del Cauca. Es administradora de empresas de la Universidad Nacional. Especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Tolima. Y especialista en alta gerencia del turismo de la UBA. Buenos días, Gloria Amparo, desde Mitú. Hola, muy buenos días desde Mitú. Un gran abrazo, un saludo muy especial y lista aquí para saber escuchar y aprender mucho de todos. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Sigo presentando a nuestros invitados. Quiero hablar con Julián Cano, de la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Pailón. Esto es acá, en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio del Cerrito. Él es propietario y guía de esta Reserva de la Sociedad Civil. Es un emprendedor en la prestación de servicios de información turística local. Hola, buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, grupo. De antemano, pues agradezco la invitación a participar y a compartir las experiencias dentro de la conservación. Nosotros tenemos los bosques de palma de cera, que son conservados hace muchos años. Y ahora, por estos proyectos, pues ya somos visibles. Entonces, les agradezco mucho la invitación y qué bueno tenerlos de compañeros. Muchas gracias. Ya conoceremos mucho más de tu experiencia. Ahora quiero cerrar este grupo de invitados con el doctor Germán Morales Zúñiga. Él es el director de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Es biólogo de la Universidad del Valle. Magíster en ecología. También es magíster de administración de empresas. Y doctor en desarrollo sostenible. El profesor Morales, desde sus estudios de pregrado, ha venido investigando y trabajando el mundo de la ornitología. Ha sido su línea de trabajo. Pero también trabaja en el desarrollo del turismo sostenible, turismo de naturaleza. Profesor Germán, buenos días, bienvenido. Hola Juan Pablo, para ti y para todas las personas que se encuentran presentes hoy en este foro, a nuestros panelistas, un abrazo y un agradecimiento especial desde la Universidad Autónoma de Occidente, desde la Escuela de Turismo, por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar en realidad de un tema que a mí me apasiona y que a mí me gusta desde que estaba allá en el pregrado, en la Universidad del Valle, que fue donde aprendí mucho sobre este tema desde la ornitología, como son las aves. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí presentes y pues vamos a entrar en materia. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por estar con nosotros y por organizar este evento a través de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Vamos entonces con la primera pregunta, pero antes de ello quiero compartir con ustedes lo siguiente para que nos rinda el tiempo y para que la metodología sea muy clara. Cada uno de nuestros invitados tendrá cinco minutos para que responda una pregunta que haremos a manera de detonante de nuestra conversación y le rogamos que, por favor, estén dentro de ese tiempo. Yo iré dándole la palabra a cada uno de ustedes y como se dice, yo voy a ir barajando un poco las entradas para que algunos que responden de últimos, pues respondan de primeros y así sucesivamente iremos intercalando todas las intervenciones. Vamos a presentar la primera pregunta, la primera, el primer, el primer, la primera pregunta detonante de nuestra conversación y es lo siguiente. ¿Cómo percibe, cómo se percibe el avistamiento de aves? ¿Qué es el avistamiento de aves para usted? Esa es la primera pregunta en la mañana de hoy y quiero empezar con la profesora Nancy Chapit. Bueno, muchas gracias. Pues para mí el avistamiento de aves es una estrategia para el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes. Esto, digamos, lo he aprovechado mucho o lo queremos implementar bien en la institución educativa porque a través de él se pueden explicar aspectos relacionados con las ciencias naturales y la educación ambiental, tales como la especiación, los efectos de barreras, el tema de biodiversidad, mucho ecológico, servicios ecosistémicos, y pues que además se espera que con este reencuentro con la naturaleza se motive a los estudiantes a proteger y conservar las aves y los ecosistemas que ellas habitan. Perfecto, muy bien, muy concreto y muy importante su participación. Esa misma pregunta para Ana María, desde Medellín, para ir entrando un poco en materia. ¿Usted cómo percibe, cómo define el avistamiento de aves? Pues personalmente para mí el avistamiento de aves es lo que motiva mi vida, primero que todo. Pero para mi país, para Colombia, yo considero que el avistamiento de aves es un foco de desarrollo. Y además es una oportunidad para reconocer nuestros territorios que han estado tan olvidados. El avistamiento de aves es además una herramienta muy importante para hacer ciencia ciudadana, que cada vez hacemos mucha más ciencia ciudadana gracias a las plataformas y a los mecanismos digitales que tenemos a disposición. El avistamiento de aves es una gran oportunidad para el país, pero no es el espejito mágico con el que se van a solucionar todos nuestros problemas. Es una oportunidad interesante que tenemos y espero yo que sea la oportunidad para que las comunidades rurales se desarrollen cada vez mejor. Muchas gracias Ana María por esta intervención, la primera en la mañana de hoy, donde estaremos detonando muchas más preguntas, pero esta en primera instancia. Vamos ahora con Fernando Hoyos de la Reserva Uruquí. ¿Cómo define usted el avistamiento de aves? ¿Qué es para usted? Bueno, yo diría es algo, es una cosa mágica, es decir, una cosa que llega y no se quiere ir nunca. Es un conocimiento, es un encuentro de experiencias porque nosotros desde acá, desde la Reserva Natural Comunitaria Uruquí y el Manantial, el trabajo es con comunidades indígenas, con nuestra comunidad indígena, Huitote y Coreguaje, que son amazónicas, y es el conocimiento entre las tres culturas, entre nosotros los colonos, esas dos culturas amazónicas, y es como el reencuentro, el reencuentro de saberes. Para nosotros ha sido muy importante el conocimiento de las aves desde nuestras comunidades indígenas porque de ahí partimos a un proceso de sensibilización y de conservación de estos animalitos que son tan bonitos y tan coloridos y que nos están dando unas cosas muy importantes para nuestra reserva. Entonces, para nosotros, más que un avistamiento de aves es la sensibilización de esta conservación de estos recursos naturales porque ellos son unos indicadores de conservación. Excelente, muchas gracias, muchas gracias por esa definición. Vámonos ahora para el Baupés, a mi tú, con Gloria Amparo Rivera. También me pregunta, Gloria Amparo, ¿usted cómo define o cómo percibe usted el avistamiento de aves? Bueno, saludarlos nuevamente a todos. Para nosotros, para nosotros como indígenas, hablar de aves tenemos que estar por hablar del territorio, tenemos que hablar de su gente, de su cultura, del conocimiento que se genera en cada uno de estos territorios. El avistamiento de aves, pues yo considero que es una oportunidad de aprendizaje, de desarrollo de competencias y sobre todo del diálogo de saberes. Diálogo de saberes entre las personas que habitan estos territorios. Es una forma de ver y conocer las aves en un contexto mucho más amplio, ¿no? Mucho más ligado a la cultura, al territorio, al hábitat, a los comportamientos. Entonces, este tema de aves es supremamente inmenso, hermoso y qué bueno que podamos conocer. Gracias. Gracias, gracias. Ya entraremos en detalle, pero vamos ahora con Julián Cano en esta primera ronda de preguntas. Julián, el avistamiento de aves para usted, ¿qué es? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo percibe? Mira, para mí el avistamiento de aves es una actividad recreativa y turística, que se ha convertido, gracias a los conocimientos que se han expresado, que va a generar un desarrollo en una comunidad, en el caso especial de la reserva, se ha convertido en una reserva que sí se hace más de 70 años, que no tenía ni idea qué aves estaban ahí. Entonces, gracias a unos convenios que hubo, llegó el profe Germán y empezamos a visualizar el potencial en generar ese atractivo en algo turístico. Entonces, ese es el avistamiento de aves. Perfecto. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es esta reserva acá en el Cerrito, en el Valle del Cauca. Y cerramos esta primera ronda de preguntas con el profesor Germán Morales, director de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma. Profe Germán, el avistamiento de aves para usted. Sabemos que usted ha sido un amante de pajar y arte desde los tiempos de la universidad, pero ahora, ¿cómo lo define? ¿Cómo lo percibe? Sí, es decir, Juan Pablo, muchas gracias. Pues yo creo que el avistamiento de aves es algo que todos los colombianos y las colombianas tenemos en el corazón, por una razón muy sencilla. Colombia es el país de las aves. Colombia es un país megadiverso. Entonces, digamos, nosotros desde nuestra niñez estamos asociados a ver aves. Otra cosa es que entendamos el valor ecológico, biológico que las aves tienen, pero en general, digamos, tenemos las aves en nuestra cultura. De hecho, las aves juegan un papel muy importante en nuestra cultura. Nosotros tenemos muchos escritos, mucha poesía, tenemos muchas canciones de vallenatos y de música colombiana, por ejemplo, de los jugulares y demás, alusivas a las aves de Colombia. Y desde esa megadiversidad que tienen las aves en nuestro país, pues las aves significan muchas cosas, no solamente parte de nuestra cultura, sino también que hacen parte de nuestra gran riqueza y el gran valor que tenemos los colombianos y las colombianas y que nosotros pues debemos conservar. Muestra la siguiente, porfa. Y entonces, desde esa lógica, yo siempre hablo de que las aves hay que entenderlas en tres dimensiones o en tres líneas, que es un poco que nosotros desde la Universidad Autónoma y desde la escuela hemos venido trabajando con las comunidades en las cuales nosotros venimos apoyando estos procesos de avistamiento de aves. Primero, es que con las aves hay que trabajar todo un proyecto de una iniciativa de investigación y conservación. ¿Por qué? Porque tenemos una gran riqueza de aves en el país, somos el país número uno de aves en el mundo, con más de 1.900 especies de aves, y ahí, por ejemplo, hay que empezar a trabajar con las comunidades y con la sociedad colombiana en su conjunto para que las comunidades entiendan que lo primero que hay que implementar en sus territorios son iniciativas de investigación y conservación de las aves. Es decir, conocerlas, es saber qué tenemos. No solamente es tener la guía de aves y los binoculares y salir a, como lo llamamos coloquialmente, pajarear. Es saber, por ejemplo, cuál es la relación que existe entre las aves y las plantas. ¿Cuál es la relación que existe entre la biología de las aves y los ecosistemas? ¿Qué significan las aves para los ecosistemas? Como lo acaba de decir Fernando hace un momento, como bioindicadora de la calidad del hábitat. No solamente quedarnos en el maravilloso espectáculo que son las aves, por sus colores y por sus cantos y por todo esto que nos maravilla y que nos obnubila de alguna manera, sino entender que hay que generar conocimiento alrededor de las aves para poderlas conservar. No solamente apreciarlas y usarlas, muchas veces no, en diferentes actividades, sino garantizar la conservación. Siguiente, por favor. Y en ese sentido también, la otra dimensión que me parece muy importante con las comunidades es que debemos implementar, y los compañeros lo acaban de decir aquí, debemos implementar programas de formación, de educación y de interpretación ambiental. Hay que empezar a construir ejercicios de diálogo de saberes, hay que empezar a construir ejercicios de formación de la comunidad local, pero no solamente entrar en esa lógica de salir a ver pájaros o salir a ver aves, porque yo soy el que quiere marcar más aves en mi lista de chequeo, sino desde un ejercicio de formación. Es decir, la formación en ornitología y en avistamiento de aves nunca se detiene. Es decir, no creamos que porque hicimos un curso básico de avistamiento de aves, o porque hicimos el curso de informadores de aviturismo, o porque hicimos un par de cursos, hay que detener la formación en aves. Todos los días se aprende de las aves, todos los días vemos nuevos comportamientos. La siguiente, por favor. Y lo tercero, con lo que quiero terminar esta intervención, tiene que ver con que las aves también pueden ser un interesante proceso de negocios verdes, desde la dimensión del biocomercio sostenible, del turismo de naturaleza y más precisamente desde el ecoturismo. No nos podemos olvidar que en Colombia el turismo de avistamiento de aves, que es como la palabra técnica, como se conoce, algo que coloquialmente llamamos como aviturismo, el turismo de avistamiento de aves hace parte como un segmento especializado de un subproducto que es el ecoturismo, de un gran producto de exportación en el país, que es el turismo de naturaleza, de una gran línea de uso sostenible de la biodiversidad en Colombia, que es el biocomercio sostenible de los negocios verdes. Y eso implica una altísima responsabilidad, no solamente esa visión de uso sobre las aves para invitar a muchos a que lleguen a ver las aves y nos paguen por eso, sino en principio para respetar, por ejemplo, lo que es el biocomercio sostenible y lo que son, valga la redundancia, los principios del biocomercio sostenible. Pero uno de ellos, de esos principios, por encima de todos los demás, y es la conservación de la biodiversidad, respetando los estándares de conservación de la biodiversidad local. No podemos poner en riesgo la biodiversidad local y tampoco podemos poner en riesgo las costumbres, las culturas y las comunidades locales. Entonces, el avistamiento de aves es un ejercicio muy complejo, tiene varias dimensiones, tienen varias aristas, y hoy yo quiero y voy a estar, digamos, insistentemente hablando de estos tres temas que me parece que son los temas en los que las comunidades deben avanzar en un ejercicio, digamos, de participación efectiva de ellas dentro de este proceso del avistamiento de aves en estas tres dimensiones para poder tener verdaderos procesos de avistamiento de aves. Muchas gracias. Profe, gracias por su intervención, muy amplia y concreta la respuesta. O sea que, déjenme hacer una pregunta un poco desde mi ignorancia. A veces uno escucha y dice, si en un lugar hay zapitos, hay este tipo de ranitas reptiles, quiere decir que hay un entorno sano. Si hay aves, también hay un entorno sano. ¿Son indicadores, son como un tester de la fauna? Sí, evidentemente que sí. Es decir, gran parte de lo que se hace cuando se estudia las aves desde la ornitología, hoy desde la biología de la conservación, que se están haciendo ejercicios interesantes, es tratar de entender, de acuerdo a las especies de aves que están en un lugar, ¿ya? ¿Cuál es la calidad que tiene ese hábitat? Son bioindicadores de la calidad ambiental. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Uno llega a un sitio y se encuentra que hay demasiados flycatchers, demasiados tiranios, atrapamoscas, ¿sí? Y de acuerdo a la variedad de atrapamoscas que existen, uno sabe que está en un hábitat altamente perturbado, porque hay una alta concentración de insectos tipo dícteros, mosquitos y zancudos y todo este tipo. Entonces, uno ya solamente viendo las aves, ¿sí? Uno ya más o menos sabe cómo está el hábitat, cómo está el ecosistema, o cuando encuentra, por ejemplo, algunos frugívoros de gran tamaño o de mediano tamaño, o ciertas especies asociadas a las tángaras y demás, uno ya empieza a entender que el hábitat está en un mejor nivel de conservación. Entonces, eso tiene que ver con eso. Y por eso es importante leer la composición específica de las aves y las familias que se encuentren en un determinado lugar para saber también cuál es la calidad ecosistémica que tenemos. Muy bien, muchas gracias, profe. Bastante ilustración. Muy bien, estamos ya entrando en materia, en este foro del avistamiento de aves al desarrollo sostenible. La siguiente pregunta es la siguiente para que comencemos a entrar más en materia. ¿Cree usted que el avistamiento de aves genera bienestar en la comunidad local y en el territorio y que va más allá de una moda que se ha denominado como magia salvaje? Quiero hacer esta pregunta a Nancy, Nancy Chapi. Bueno, muchas gracias. Bueno, a decir verdad, hasta hace unos años yo no había escuchado mucho sobre el avistamiento de aves. Así es que desde mi experiencia yo podría decir que sí se considera como una moda en la medida que poco a poco se ha ido implementando su práctica. Pero pues espero que sea una moda que llegue para cuidarse porque así catapulta a Colombia como un país megadiverso, no solo en aves, sino en muchas especies más de fauna y flora y que a través de un turismo de naturaleza responsable y bien llevado pues se va a permitir el desarrollo económico local y sobre todo que va a motivar a las comunidades a la protección y conservación de la biodiversidad. Gracias. Muy bien. La misma pregunta para Fernando Hoyos, de Uruqui. Bueno, yo creo que el avistamiento de aves genera primero una sensibilización en nuestras comunidades, es decir, una sensibilización de conservación. Yo diría que hay que tener mucho cuidado en estos temas de avistamiento de aves porque esto puede generar también un impacto negativo sobre estos recursos naturales. Pueden llegar muchas personas, a veces uno en la web empieza a publicar algunas aves muy interesantes y de pronto hasta la ubicación y empiezan a llegar personas, cantidades a mirar esas aves sin ningunos protocolos, ningunos seguimientos a nuestras reservas que a veces las reservas no tienen como un control de entrada y salida porque es tan grande y pueden entrar por cualquier lado. Pero sí, desde que se maneje desde la expectativa bien sobre las comunidades, que las comunidades se apropien de estos procesos, empiecen a llegar estos incentivos económicos, podríamos decir, para las comunidades. Es decir, esto es un gana-gana, yo conservo, miramos esto, pero para esto también tienen que las comunidades empezar a replantearse en muchas cosas. Por decir, en nuestra reserva del manantial, nosotros llevamos 20 años conservando esta reserva, hace escasamente dos años empezamos en el mundo de las aves, sí, las mirábamos muy bonitas y todo, pero no, como que no, y desde mi profesión botánico yo era las plantas, más especialmente las piperáceas, pero desde que un médico apasionado por las aves como el doctor Jorge Muñoz, que nos motivó y empezó, vengan, miramos, vino y observó algunas aves muy interesantes en nuestra reserva y nos mostró cómo, cuál es la importancia de estas aves acá y empezamos a trabajar con nuestros mayores desde la Maloque, del Mambiadero, qué significa para ellos esta ave, ¿sí? Y desde ahí esa historia grande de que la ave, por decir, los búhos nocturnos para las comunidades indígenas son unos indicadores de pronto de una tragedia que puede estar pasando en la comunidad y ellos los espantaba, pero desde el momento en que empezamos nosotros a mirar esa cultura, de esas historias de nuestras comunidades indígenas, y lo que pensábamos nosotros y lo que pensamos los profesionales del conocimiento de las aves empezamos como a hacer una historia, y esas historias son las que compartimos con nuestros turistas que llegan acá a la reserva y por eso estos turistas pagan bien y donde mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Para nosotros es importante, muy importante, primero que se apropien las comunidades del proceso, de todo este conocimiento, para que de verdad no hagamos un impacto negativo a nuestros recursos naturales, sino que generemos un gana-gana, conservamos, mejoramos las condiciones de estas reservas que no las necesitan mejorar porque ellas mismas se mejoran, pero sí nos mejoramos las condiciones de vida como comunidades locales. Muchísimas gracias. Eso es importante destacarlo y también destacar la intervención anterior de la profesora Nancy. Hay que destacar que desde su proyecto ambiental con sus alumnos en el aula, ella pertenece a todo este conjunto de instituciones amigas del turismo, amigos de la naturaleza, pues uno de esos programas es el avistamiento de aves y de esa forma también se está generando conciencia y desarrollo en la región. Gracias por su intervención, Fernando. Ana María, desde Medellín, la misma pregunta. ¿Cómo lo que se genera bienestar en las comunidades y que vaya más allá de una moda? Bueno, yo creo que Colombia se demoró mucho en darse cuenta del valor que tenían sus recursos naturales. Nosotros, pues por las condiciones que hemos vivido en el país, hemos sido un poco más lentos en ir a mirar esas bellezas que tenemos en el territorio y solo unos pocos locos, pues se atrevieron. En su momento habría que destacar iniciativas como la de Jürgen Becker, que fue el primero que empezó a traer como turismo de manera regular. El mismo Hilti también traía turismo, pero todo eso se suspendió por los temas de nuestra violencia que han sido tan complicados. Pero yo creería que más que una moda de magia salvaje, nosotros estamos desde el florecimiento y en las primeras etapas de desarrollo hacia ese desarrollo de un turismo sostenible bien llevado en el territorio. Como decía Fernando, pues tiene que ser de la mano con las comunidades y yo creo que apenas estamos empezando a construir turismo. Muchas personas creen que porque ya tienen un lodge o porque ya reciben turistas, ya hicieron la tarea. Y yo soy de las que cree que apenas estamos empezando a comprar los pañales y a comprar la fórmula para el bebé. El bebé todavía no ha llegado a la casa. Estamos apenas empezando en la construcción de lo que es un turismo de naturaleza bien estructurado. Si nosotros nos comparamos, que las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias, si nos comparamos en turismo con países cercanos y similares como Costa Rica, nosotros apenas vamos empezando. Entonces, bienvenidas sean todas las oportunidades de que nosotros todos vayamos aprendiendo en la medida en que estos procesos van madurando, pero que no nos creamos que ya llegamos a la panacea. Definitivamente, el turismo de naturaleza va a ser un foco de desarrollo sostenible en las comunidades. Todavía es muy insistiente, pero yo sí veo que mucho más allá de la moda de magia salvaje, aquí lo que tenemos es la oportunidad de hacer una construcción muy buena basada en experiencias muy importantes que hay ya en el país y en experiencias de grandes turoperadores que están viniendo a Colombia y que están también estableciendo los parámetros bajo los cuales se trabaja en el mundo entero y que es a lo que todos deberíamos empezar a apuntarle. Si hay problemas en que algunas personas dicen, yo tengo una finca y yo veo muchos paros, yo voy a gastarme mi jubilación en hacer un montaje de un lodge y ni siquiera hacen una investigación de qué es realmente lo que tiene, que sería un target y una cosa que valorarían los turistas. Entonces, sí espero que sea más que una moda, que sí sea un foco de desarrollo, pero bien estructurado. Gracias, Ana María. Hoy estamos en el foro del avistamiento de aves al desarrollo sostenible para las personas que están llegando a nuestro canal, a nuestra conversación. Agradecerles desde cualquier parte del mundo que estén conectados. Nosotros los saludamos desde Colombia, desde Cali, en el Valle del Cauca, desde la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, hoy con invitados que tienen que contar su experiencia con respecto al avistamiento de aves y nos están contando precisamente cómo generar y cómo hacer desarrollo con esta actividad. Vamos ahora con Julián Cano. Julián, la misma pregunta. ¿Usted cree que el avistamiento de aves genera bienestar local? ¿Es algo que puede ir más allá de una moda? Julián. Bueno, parece que Julián no está con nosotros en este momento, entonces vamos con Gloria Amparo. Don Julián, tiene el micrófono apagado. Julián. Aló, ya lo prendí. Juan, ¿te escuchas? Adelante, adelante, sí, ya te escucho, adelante. Bueno, desde la experiencia de la Reserva Natural de la Sociedad Civil, creo que el avistamiento de aves puede generar desarrollo, pero desde que sea manejado de una parte integral, donde las personas de mi territorio pasan a la recepción de turistas o visitantes, todo esto tiene que ser con una planificación, tenemos que incluir a las personas de la región, en este caso nosotros manejamos como guías locales, manejamos, es una cuestión integral, desde que el dueño de la chiva nos lleve a nuestros visitantes, desde que la señora de la tienda, de la carretera nos decía y nos atienda bien el visitante, todo tiene que ser integral. Como dice Ana María, yo soy el dueño de una finca, pero si no conozco el mercado, si no tengo un inventario de aves, si no que las personas quieran ir a ver, entonces me quiebro. O sea, es un proyecto que me va a salir, no me va a dar utilidades. Entonces tener la capacidad de convertir un atractivo turístico, generar esa potencialidad. Si no hay planeación, no hay desarrollo. Muy importante lo que usted dice, planeación para el desarrollo. Gracias por contarnos su experiencia. Ahora sigamos con Gloria Amparo, desde Mitú. Bueno, yo considero que el bienestar local depende mucho de la forma en que tú lo trabajes, en la forma en que cómo tú integres las comunidades o las localidades de ese territorio en el proceso que estás ejecutando. Para el caso de BAUPEZ, nosotros trabajamos mucho el tema de lo etno, el fortalecimiento de lo étnico, es decir, de la vinculación de todo el conocimiento tradicional de nuestras comunidades locales al conocimiento de las aves. Eso lo que nos permite a nosotros es poder entender todo este tema de la observación de aves de una forma mucho más respetuosa, ¿cierto? Entendiendo las aves desde las historias, desde la cultura, desde su significado. Y esto, a su vez, lo que nos permite a nosotros es fortalecer la identidad cultural de todos los chicos con los que nosotros trabajamos en este momento, ¿sí? Entonces, consideramos que este bienestar puede darse, pero hay que caminarlo. Hay que caminarlo paso a paso. Eso no es de un día para otro. Es todo un trabajo arduo, constante. Y yo sí considero que es un trabajo de muchísimos años, pero que hay que empezar a hacerlo desde cada una de nuestras regiones para que este tema de la observación de aves ligada al turismo sea muy entendida, no solamente por la gente que convive en el mismo territorio, sino por la gente que llega a visitar estos territorios. Gracias, Gloria Amparo. Antes de ir con el profesor Germán Morales, me surge una pregunta, ya que usted habla de lo étnico, de la educación, la etnobotánica, todo ese tipo de cosas. ¿Existe en el lugar donde usted está, desde Mitú, y esos avistamientos de pronto, aves sagradas, aves que sean consideradas sagradas por las comunidades? Sí, señor. Nosotros dentro de nuestros procesos de trabajo que venimos realizando en un semillero que se llama el semillero de etno-ornitología Amazonia-Mod-Mod, hemos identificado con las comunidades indígenas unas aves que son muy importantes dentro de las danzas, dentro de los rituales. Hay una danza que es la danza del arrendajo, ¿cierto? Sí. Que es prácticamente donde los danzantes toman mucho de los movimientos y de los cantos que hace el arrendajo y los imita. Entonces, es como meterse dentro del espíritu de esta ave para poderla representar. Entonces, sí, son unas aves que son muy importantes para todas estas culturas. Tenemos el tema de las guacamayas, en donde se utilizan, pues, mucho los plumajes para los tocados, ¿sí? Los tucanes. O sea, realmente todas las aves dentro del contexto étnico son muy, muy importantes porque son las que le dan origen a muchos de estos pueblos indígenas. Las águilas, por ejemplo, son las águilas ancestrales de origen de muchos de los pueblos indígenas del Baupés. Entonces, realmente, desde lo étnico, es bien interesante poder conocer estas aves. Y lastimosamente, hay muchos turistas que a ellos no les interesa este tema. Lo que bien dicen ustedes, les interesa más es el registro y el número de aves, ¿sí? Y a veces desconocen esto que para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Te preguntó, ahorita más adelante nos muestra una fotito si la tiene una de esas aves sagradas. Muy bien, y cerramos esta ronda con el profesor Germán Morales, también haciéndole la misma pregunta. Profe Germán, ¿esa relación entre el avistamiento de aves y el desarrollo sostenible y superar esta moda? Bueno, yo creo que sin duda el avistamiento de aves está de moda. Es decir, pues no hay que ver sino, digamos, como el entusiasmo que está despertando la actividad del avistamiento de aves en el país para entender que sin duda está de moda. Pero estoy de acuerdo con lo que han dicho todos y todas. Lo que dijo Ana María, lo que dijo Fernando, lo que acaba de decir Gloria me parece fundamental. Es decir, nosotros tenemos que dame la siguiente. Nosotros tenemos que procurar desarrollar proyectos de avistamiento de aves que tengan por lo menos por lo menos estos ítems que yo quise mostrar aquí. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos que garantizar la participación efectiva de las comunidades locales alrededor de algo que nosotros hemos venido llamando la atención y que hemos venido implementando en nuestros proyectos como es la IAP, la investigación de acción participativa, es decir, y lo comentó aquí, Gloria lo comentó hace un momento, el diálogo de saberes, la transdisciplinariedad, las comunidades locales donde se encuentra la biodiversidad, es que la biodiversidad no está en las grandes ciudades del país, de donde salen muchos de los ornitólogos y los avistadores, la biodiversidad colombiana y la de aves está en las zonas rurales, están los ecosistemas estratégicos de Colombia, es decir, está donde están las comunidades colombianas, por lo tanto, tanto los ornitólogos como los operadores del turismo no pueden ignorar a la comunidad local, además porque es uno de los principios del turismo de naturaleza y es uno de los principios fundamentales del biocomercio sostenible y del comercio justo, es vincular a las comunidades, pero en este ejercicio participativo también de investigación, es un diálogo de saberes para una transferencia de conocimiento que nos permita, por ejemplo, dialogar con las comunidades, ¿quién sabe dónde están las aves? Pues las comunidades locales, ¿quiénes conocen muchas veces la relación fenológica? Es decir, ¿cómo cambian los árboles del bosque y la abundancia de aves? Pues las comunidades locales y nosotros los investigadores llegamos a potenciar eso. Lo segundo es que cuando logramos eso y las comunidades entienden el profundo valor que tiene ese ecosistema desde la biodiversidad local, hay empoderamiento de esa biodiversidad. Es que uno, uno no se enamora de lo que no conoce y puede que uno vea las aves todos los días, pero si uno no sabe la importancia que tienen las aves para el ecosistema, que nos brindan a nosotros como control biológico de plagas, como polinizadores, como todo ese tipo de elementos que son muy importantes, pues difícilmente las comunidades y sobre todo los niños que son las futuras generaciones se van a ir empoderando. Adquirir el conocimiento, necesitamos transferirle conocimiento biológico, ecológico, etológico, fisiológico y de historia natural de las aves a las comunidades para que las comunidades desarrollen mejor sus procesos de conservación local, porque es que nosotros como investigadores salimos, pero los que se quedan viviendo allá en comunidad, en los bosques, en las reservas, son las comunidades y debemos darles herramientas de conocimiento para garantizar su conservación. Y lo otro es que deben participar activamente y de una manera real en un proceso de biocomercio sostenible o de comercio justo, es decir, no podemos seguir con esa lógica de muchos operadores y qué pena decirlo, en Colombia lo he visto en muchas ocasiones, donde el operador turístico explota la comunidad local frente al tema del avistamiento de aves. En el comercio justo las comunidades locales son socios, socios locales, así como son co-investigadores locales de la investigación, son socios locales de la actividad de comercio justo o de biocomercio sostenible. Entonces hay que construir verdaderos protocolos de desarrollo sostenible alrededor de la actividad del avistamiento de aves. Muchas gracias. Profe, déjeme, no quiero que se escape aquí esta idea que me gustaría hacerle hincapié. Usted nos habla aquí como de la moda, como de registrar avistamientos a través de la aplicación, pero esa constante de registrar, 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 también se puede vivir, digamos, en algunos científicos que dicen hemos descubierto tal especie en tal parte y resulta que la especie siempre ha estado ahí y el campesino la ha visto y siempre ha convivido con ella. También desde el lado científico hay como ese azar de estar registrando cosas y mostrar una novedad que no es tan novedad. Pues eso nos ha pasado históricamente, es decir, las comunidades han vivido históricamente con la diversidad y la reconocen. A mí me parece muy importante que en el ejercicio de la manera como hoy se construye conocimiento en el mundo alrededor de la transdisciplinariedad o del diálogo de saberes, uno ya empieza a considerar a los habitantes locales como co-investigadores de las investigaciones. Claro, ha pasado mucho, es decir, yo he visto muchas publicaciones incluso en revistas científicas donde veo ornitólogos o investigadores reportando especies de aves que las comunidades llevan viéndolas muchos años y que simplemente cuando yo como ornitólogo llegué a esa comunidad la comunidad me dijo tenemos esta especie, me muestran una foto, cosas así y yo admito y acepto que es una especie nueva y ahí es donde está la ética de la conservación y del investigador. Hay que darle el reconocimiento al diálogo de saberes a la comunidad local. Perfecto, muchas gracias. Esa aclaración es importante. Si me permiten meter la costarada. Dale, Ana, dale. Claro que sí. También me parece a mí y celebro que yo creo que cada vez más también vemos que las comunidades locales son las que están haciendo incluso sus publicaciones. Miren lo que pasó con el montañerito paisa, con el atlapetes blanca, el atlapetes blanca es una especie que estuvo desaparecida de la ciencia. Nadie sabía qué pasó, existían unas pieles en unos museos, muchos de nosotros fuimos al altiplano acá de la zona norte de Antioquia a buscarlo y no fuimos capaces de encontrarlo. Pues no nos daba, no salía, simplemente. Un campesino local le dijo a otro campesino que ha tenido acceso a formación universitaria pero que sigue siendo un campesino, le digo, ve, mira, este parito es como distinto y resulta que era el atlapetes blanca y quienes hicieron los artículos fueron los campesinos. Entonces yo creo que también este fomento del avistamiento está haciendo que también las comunidades estén más empoderadas, que hayan aprendido mucho más y que ellas mismas sean las que publiquen. Si ustedes miran, por ejemplo, la publicación que hace Etno Aves con los nombres de las aves, con la cosmogonía, con los nombres científicos, los nombres, Gloria me corrige, pero allá creo que son 11 lenguas indígenas y creo que en la publicación tienen pues de todas esas lenguas los nombres. Entonces yo creo que también esta moda que yo insisto que estamos apenas empezando la ola va haciendo que haya más empoderamiento, más conocimiento, más acceso a herramientas y que las comunidades que sí se ponen las pilas también están poniéndole la pata a los grandes investigadores. Excelente, excelente comentario Ana María y sobre todo por eso estamos aquí en este foro que es más allá del avistamiento aves, generar ese desarrollo sostenible y esa experiencia muy importante. Muy bien, continuamos entonces con este foro, saludamos a todas las personas que a esta hora se conectan, va creciendo todas las personas que están con nosotros, cordial saludo desde Cali, Colombia, evento organizado por la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. La siguiente pregunta que tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando es, ya queremos saber cómo lograr que el avistamiento de aves genere desarrollo sostenible en nuestras comunidades y quiero empezar con la profesora Nancy Chapit para que nos cuente también que ese puede ser una forma lo que le voy a preguntar de generar ese desarrollo porque usted pertenece al grupo de colegios amigos del turismo, amigos de la naturaleza, entonces, ¿cómo lo hace usted desde el aula? Cuéntese un poquito de su experiencia. Bueno, muchas gracias. Nosotros utilizamos estrategias pedagógicas, sí, tal como se lo comenta, ay, espero que quiero proyectar, pero no me permite, no se me permite presentar. Si quiere, vamos dialogando, usted le puede enviar el material a nuestras compañeras, a Sofía, o a Stephen, y vamos a hablar. Exacto, entonces, bueno, para poder llegar a este, digamos, a este ejercicio de inclusión, de todo este tema del avistamiento de aves en la institución, pues, es necesario generar como una plataforma dentro de la institución, ¿sí? Entonces, ya, ahí ya me permite compartir, ¿sí? Listo. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Ya llegó adelante. Bueno, entonces, entonces, ahí, nosotros vemos el avistamiento de aves como una estrategia de educación ambiental para generar desarrollo local sostenible, ¿sí? En el territorio donde está la institución educativa. Entonces, pues, inicialmente, ¿dónde nos encontramos? Nosotros estamos en el municipio rural de Palmira, tenemos alianza estratégica con el programa de articulación de la media técnica de escena, estamos adscritos al programa Colegio de Amigos del Turismo y a partir de este año ya somos Colegio e Institución Técnica Ambiental, ¿ya? Nosotros estamos ubicados entre la cuenca del Mima y su, B, Cuenca de la Main y su Cuenca del Mima. Tenemos 11 sedes, o sea, geográficamente somos de las instituciones más grandes porque tenemos 11 sedes donde estamos desde la parte de arriba, la nevera, Calucet, Tenjo, la quisquina, la nevera, entonces, digamos que es un territorio muy rico en biodiversidad, ¿sí? Está atravesada por la cordillera central, tenemos complejos lagunales, tierras fértiles, los ríos principales son el Mima y el Amaime que abastece el agua potable en la ciudad de Palmira y tenemos ecosistemas estratégicos de páramo y bosque andino con gran diversidad de flora y fauna. Entonces, ¿cómo nosotros incluimos esa educación ambiental en el currículo porque de ahí se empieza? ¿Sí? Todo esto, o sea, para llegar a ese ejercicio a generar en el avistamiento una estrategia para el desarrollo local, eso debe permear totalmente el currículo de la institución educativa en teniendo el currículo como el corazón, como todo lo que se hace dentro de la institución. Pues nuestra estrategia principal es el PRAE, para nadie hizo secreto que las instituciones educativas deben contar con estos proyectos de educación ambiental que cuentan con elementos contextuales que están relacionados con la lectura del territorio o el diagnóstico, los elementos conceptuales que es cómo yo incorporo esas problemáticas a la pedagogía, al diálogo de saberes, a la didáctica de la educación, los elementos institucionales que es cómo incorporo yo eso en el PI, en el currículo, y los elementos de proyección que están relacionados con, digamos, con todo este tema de articulación con otras instituciones. Sí, entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo el PRAE es el eje articulador de ese currículo. Nosotros hicimos en esa lectura, bueno, tres, identificamos tres problemas. Uno, que hay un desconocimiento del territorio, existe contaminación del agua, el río, el Nima y la Mayne, y existe pérdida de biodiversidad. Con esos tres problemas, pues generamos nuestro árbol de objetivos para ser incluido todo eso dentro de la malla curricular. Ahora, es un trabajo que no se puede hacer solo, como institución, no, tenemos que hacer esa lectura no solo de las problemáticas, sino también de todas estas estrategias de educación ambiental que tienen diferentes instituciones. Ahí está, por ejemplo, nosotros hicimos una lectura del Plan de Desarrollo Territorial de Tengo, Fuente Hídrica de Paz, Progreso, Territorio Junto Solidario, Emprendedor y Amable, donde en sus dimensiones ambiental, económica y social tienen unas necesidades, ¿sí? Y entre esas está el tema de educación ambiental y está puntualmente el tema de turismo y naturaleza porque es una comunidad que se está proyectando hacia eso. Tenemos programas de articulación, hasta en el 2020 fue técnico en manejo ambiental, a partir del próximo año ya tendremos un técnico en conservación de recursos naturales, estrategia, trabajamos también en la estrategia de educación y comunicación del Parque Nacional Natural Las Hermosas en todos los programas que ellos tienen, los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente también estamos enfocadas hacia eso, y de la Universidad Autónoma con su escuela de turismo, el proyecto Corredor Turístico en Lima y a Maima, entonces todo lo que nosotros hagamos tiene que apuntar también hacia ese proyecto y también proyecto Steam y obviamente la convocatoria de proyecto Amigos del Turismo. Entonces aquí vemos cómo en la malla curricular ya digamos de sexto a octavo se ve educación ambiental, en noveno se ve educación ambiental y emprendimiento ambiental y en décimo y en once ya se habla de conservación de la universidad, de gestión ambiental, de negocios verdes, de comunicación para el desarrollo e inglés técnico porque pues para el turismo es necesario que los jóvenes manejen este idioma. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con todo esto? Desarrollamos diferentes competencias, apoyado obviamente con todas las instituciones, sí se está viendo la proyección, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ya puedes ir cerrando, por favor. Listo, estas instituciones son las que nos apoyan y en la malla curricular tenemos el ecoturismo, tenemos el avistamiento de aves, nos enfocamos básicamente en el sector de biocomercio, subsector de turismo de naturaleza y con esto ya nosotros tenemos un semillero de investigación para el proyecto del corredor turístico del MIMA, que es el semillero de investigación que está ahorita en este momento en el marco del Colegio Amigos del Turismo, donde tenemos unos objetivos claros y generamos el avistamiento de aves como una estrategia para el desarrollo de competencias investigativas, emprendedoras y ambientales que permiten un desarrollo local sostenible. Aquí pues es un ejemplo de lo que es el formato de presentación del proyecto a la convocatoria del CAT y aquí con esto cierro, ¿qué es lo que logramos con esta investigación? Pues esto que ustedes están preguntando, ¿cómo logramos que ese avistamiento genere desarrollo local? Tenemos un proyecto de investigación interdisciplinar donde desarrollamos competencias científicas, investigativas, el pensamiento crítico, trabajo en equipo, trabajamos con la metodología que comentaba el profesor Germán, que es investigación de acción y participación, logramos que los jóvenes identifiquen los servicios ecosistémicos de aves y los ecosistemas estratégicos en los que ellos habitan, que los jóvenes puedan ser guías turísticos en su región, que la comunidad conozca la diversidad de especies comunes que habitan la zona, la conservación de las aves y los ecosistemas que habitan, que el turista conozca la posibilidad de avistar determinada especie de ave común en la zona y obviamente con esto aportar en el desarrollo económico local. Muy bien, profe, muchas gracias por contarnos esa experiencia, seguramente vamos a ir dejando nuestro chat la dirección o una página para que las personas conozcan mucho más esta experiencia. La misma pregunta, estamos ya en cómo lograrlo, cómo lograr que ese avistamiento genere desarrollo en lo local. Esta pregunta queremos continuarla con Fernando, Fernando Hoyos, desde Uruquín. Bueno, yo creería que aquí toca que jugar dos cosas muy importantes, que es el conocimiento de la academia y el conocimiento de los habitantes o los pobladores del territorio. Si logramos nosotros que ese conocimiento desportalezca en el territorio, yo creo que vamos a empezar a generar un desarrollo local sostenible. Para nosotros es muy importante de nuestra reserva natural comunitaria Uruquín Manantial. Bueno, quiero explicarle qué quiere decir Uruquín. Uruquín es un vocablo huitoto, es el nombre que le colocó desde la Maloca un mambiadero durante 15 días todas las noches mambiando hasta que salió ese nombre que se fue colocado a nuestra reserva. Uruquín es pueblo, pueblo sobre la tierra y es donde abarca todo. Es decir, el pueblo no es solo nosotros los humanos o las comunidades indígenas, el pueblo es toda la reserva todo lo que se encuentra en ella, las aves, los mamíferos, los anfibios, las plantas, el agua, las rocas, todo eso es el pueblo y para nosotros es muy importante. yo sí quiero y lo dijo ahora rato el profesor es que el conocimiento de los de los expertos, los investigadores que vienen al territorio a veces vienen a hacer esas investigaciones y esas investigaciones se las lleva pero no queda nada a la comunidad y aquí se pierde como ese hilo conductor del conocimiento entonces yo pienso que no hay un desarrollo y se llevan todo ese conocimiento que encuentran en el territorio yo creo que ese conocimiento tiene que quedar en el territorio y aquí los protagonistas son las personas del territorio para que haya más empoderamiento y yo siempre lo voy a decir haya más empoderamiento de las comunidades a cualquier tema que se empiece a trabajar en estos terrenos entonces si nosotros logramos que la academia llegue con su conocimiento al territorio y conjugue ese conocimiento en nuestras culturas y en nuestros procesos culturales yo creo que vamos a lograr muchísimas cosas porque es una cosa muy amplia y lo decíamos anteriormente es decir el campesino los compañeros indígenas saben de estos procesos de investigación han hecho la investigación por muchos años que no lo sabe llevar a ese nivel de la academia es otra cosa pero ellos saben dónde come el ave dónde duerme el ave cómo se desarrolla ese proceso o esa dinámica entre el bosque y es muy interesante yo como como botánico ellos me han enseñado me dicen Fernando una ovecita que de colores que es una tángara sí come estas pepitas y para ellos son pomos silvestres y para mí es una especie de las familias melastomatáceas que son las que más llegan las tangaras a comer lo mismo que la rubiácea si me entiendes entonces mira que esa conjugación de saberes y conocimientos se vuelve muy y ahí se empieza un buen desarrollo sostenible para nuestros territorios es decir siempre hay que seguir trabajando trabajando en el apoderamiento en la formación y en el conocimiento mutuo entre la academia y los procesos culturales muchas gracias Fernando muchas gracias por esa participación de verdad que es muy importante el diálogo de saberes como lo hemos venido hablando desde el principio en este foro les ruego por favor concreción en la respuesta nos falta todavía un tema por tocar y vamos a darle espacio a algunas preguntas de nuestros asistentes a este foro entonces para que nos alcance el tiempo Ana María ya estamos en el cómo lograrlo cómo lograrlo cómo cree usted que puede ser posible ese desarrollo desde el avistamiento de aves pues yo creo que hay que tener como cinco elementos puede que sea muchos más pero hay cinco elementos muy importantes el primero como decía la profe Nancy es definitivamente la educación a las nuevas generaciones y también a las viejas generaciones todos necesitamos recibir cierto nivel de educación pues para poder enfrentar el tema del turismo de naturaleza pero no solo la educación en la escuela sino también recibir capacitaciones específicas para dar una atención adecuada al cliente aquí hay que hablar de clientes aquí hay clientes que vienen con unas expectativas que esperan un nivel de servicio un nivel de servicio que está desde desde que entran a migración en el aeropuerto hasta que hay bobadas como disponible papel higiénico en el baño o sea literalmente es nivel de servicio que al que vamos a llegar a partir de que las personas que están metiéndose en el turismo de naturaleza se capaciten me parece que es fundamental otro tercer elemento que considero muy importante es el trabajo en red no podemos solos nadie se las sabe todas nadie nadie nació aprendido y mucha gente ha tenido experiencias positivas y negativas en el turismo entonces entre más trabajemos en red entre más intercambiamos experiencias también cada vez vamos a prestar mejores servicios en el turismo de naturaleza otro elemento que han tocado y que me parece clave es la investigación pero no la investigación solo de los biólogos que vienen y que creen que se las saben todas sino como hemos apuntado y creo que todos coincidimos en ser co-investigadores entonces fundamental ese tema de investigación porque más allá de tener un listado de aves es darle al turista también lo experiencial es decirle mire este colibrí es muy especial porque solo se ve acá pero además mire que este colibrí poliniza estas especies poder llegar a eso solo se llega a través de la investigación y sobre todo de la co-investigación porque el conocimiento local es fundamental y el último elemento es devolverle a la comunidad devolverle a la comunidad tanto conocimiento como parte de ese ingreso económico y que haya bienestar para todos un proyecto de turismo de naturaleza en una reserva privada que está de espaldas a la comunidad no sirve para nada entonces creo yo que esos cinco elementos los dejo por ahí para que demos tiempo listo muchas gracias Ana María por tu intervención la misma pregunta para Julián Cano que está con nosotros desde el cerrito en el valle del Cauca ¿cómo lograrlo Julián? ¿cómo cree usted que es la salida para ello? bueno para mí ya el avistamiento de aves lo veo como un negocio como dice Ana María si yo no sé del negocio si yo no sé mi cliente qué es lo que quiere venir a ver qué es lo que yo le voy a por lo general el cliente me dice yo quiero yo les mando el inventario de aves él dice yo quiero ver este tucán y saber que este tucán está en mi reserva está en el bosque de palmas se está alimentando hoy aquí mañana ya ¿cómo aprendí esto? con una alianza hubo una alianza pública y privada SBC y Universidad Autónoma que nos transmitió ese conocimiento entonces fue la habilidad no solo Julián Cano sino de las demás reservas que tenemos en la región de convertir ese potencial en algo turístico entonces todo depende de la agilidad de la percepción con mi reserva y no tengo esa inclusión con la comunidad estoy muerto lo primero tiene que ser un proyecto incluyente sí incluyente bueno parece que Julián hemos perdido la comunicación con Julián ya adelante o sea lo importante es la inclusión de la comunidad pero también tiene que ser para poder por ejemplo nosotros tenemos en la semana tenemos un grupo de aves que nos visitan o sea nos genera un desarrollo económico vamos a tener las señoras de la cocina vamos a tener los días pero no más sería el día sábado que más o menos trabajamos pero tiene que ser otra actividad para que me genere desarrollo tengo que tener complementaria con una agricultura más limpia e incluso tenemos que acceder a los pagos por servicios ambientales tenemos que manejar una ganadería silvoparsolir no extensiva entonces todo viene con ser complementario y tenemos que también trabajar de la mano con los turísticos con la academia y afines perfecto muchas gracias Julián en nuestro chat en el chat de esta reunión estamos dejando información para que todas las personas interesadas en contactarlos pues hagan ese trabajo y seguramente hagamos una red de apoyo gigante en torno al avistamiento de aves y generar desarrollo sostenible cerramos esta ronda de preguntas con el profesor Germán Morales de la escuela de turismo profe ¿cómo lograrlo? ¿cómo lograr que ese proyecto sea realidad de nuestras comunidades? Bueno Juan Pablo yo digamos desde el principio de la de la prestación he venido insistiendo me gustó mucho lo que dijo Ana María tratando de de pegarle digamos como de alguna manera ella mencionó cinco elementos que le parecen fundamentales con los cuales estoy de acuerdo y creo que en eso vamos a a coincidir igual lo que ha comentado Julián Gloria Nancy Fernando todos me parece que es muy valioso porque realmente estamos construyendo un imaginario alrededor de cómo entre todos y todas podemos garantizar espacios donde el avistamiento de aves sea de verdad una oportunidad de desarrollo local sostenible para nuestras comunidades yo quiero hablar de algo que nosotros hemos venido implementando haga la siguiente por favor de algo que hemos venido implementando en los procesos de avistamiento de aves y es esto que ustedes ven aquí un dibujito pues que hemos hecho donde donde yo creo que son los elementos con los que hay que trabajar en principio todos estos procesos de avistamiento de aves que se quieran desarrollar con las comunidades deben tener tres elementos yo los mencioné desde el principio y dije que iba a seguir hablando de ellos el primero de ellos es que definitivamente hay que tener un programa de investigación y de conservación de las aves es decir no simplemente llegar por llegar es un programa de investigación y conservación es conocerlas es conocer la historia natural la historia natural por ejemplo de las aves su etología su ecología sus relaciones por ejemplo las relaciones ecológicas que existen entre ellas o la relación que tienen como por ejemplo los ecosistemas en los que están el servicio económico valioso como yo decía están las aves segundo es que tiene que haber y en eso estamos yo creo todos de acuerdo tiene que haber un programa de formación educación e interpretación ambiental es decir tiene que haber un programa constante de formación yo lo dije al principio hay comunidades que porque hicieron el curso voy a poner un ejemplo el curso que nosotros dictamos de tres días el curso básico de avistamiento de aves o porque hicieron el curso de informadores de aviturismo o porque han ido a dos o tres conferencias nos han dicho cosas como estamos cansados cansados de la capacitación no queremos más capacitación porque ya vimos tres cursos de avistamiento de aves y nosotros en la universidad vemos diez cursos cuando vemos el énfasis de zoología vemos diez cursos para poder llegar a saber algo de aves diez cursos diferentes durante cinco años ya para poder saber algo de aves y sentimos que nos sigue faltando entonces es que entendamos también que es importante la formación y es importante la educación y la interpretación ambiental alrededor de ese ejercicio eso es muy importante un programa de un programa de negocios verdes y de comercio justo es decir de verdad tenemos que entrar en un proyecto de negocios verdes en un programa de biocomercio sostenible y de comercio justo pero lo que eso significa es decir trabajar en alianza y el corazón de todo esto para nosotros está en la IAP en la investigación no acción participativa porque el programa de avistamiento de aves o el proceso de avistamiento de aves que desarrollemos en nuestras comunidades debe apostarle al crecimiento endógeno y a la cultura de la sostenibilidad territorial en las comunidades donde se interviene con estos proyectos de avistamiento de aves entonces esos son los elementos que yo considero que si uno los conjuga bien y no dejar que un elemento pese más que otro porque hoy lastimosamente veo a muchas comunidades que está pesando más el color verdecito el programa de ni siquiera de comercio justo sino el programa de uso de esa biodiversidad para la venta de servicios por llamarlo de alguna manera y no le están prestando atención a los otros elementos y entonces estamos más preocupados por estar en el Facebook por estar en el Instagram por promocionar los atractivos y las reservas y los sitios ya para que llegue mucha gente muchos avistadores y demás pero nos estamos olvidando un poco que las otras dos dimensiones son muy importantes y esta participación efectiva de las comunidades locales también lo es muchas gracias gracias profe estaba pasando por alto la intervención de gloria gloria también esta pregunta cómo lograrlo cómo lo está haciendo usted desde mi tú gracias Juan Pablo yo pensé que no me iban a dejar no, no, no cómo se le ocurre en mi presentación cómo no bueno entonces creo que me va a ayudar este mi presentación así rápidamente si quiere ahí la estamos escuchando puede ir hablando bueno ok listo entonces vamos a empezar para para el departamento del Baupes que es un territorio bastante particular por sus características territoriales es bastante complicado todo este tema de turismo hablar de turismo ampliamente porque está rodeado de resguardos indígenas hay 27 grupos indígenas se hablan 23 lenguas diferentes en este territorio entonces hablar de turismo es bastante complejo la primera parte que nosotros debemos tener en cuenta es precisamente conocer estas características de territorio sigamos con la siguiente hay que conocer muy bien el territorio para saber hacia dónde nos vamos a enfocar y en este caso el Baupes tiene 3.5 millones de hectáreas de territorio que son bosque selvático frágil pero además de eso son resguardos indígenas ¿qué quiere decir eso? que son realmente territorios colectivos en donde el ingreso debe ser concertado con estas comunidades siguiente entonces tenemos que tener en cuenta estas características para poder hablar de turismo y poder hablar del conocimiento sobre las especies que hay dentro de este territorio sigamos aquí es importante tener en cuenta lo que yo les decía el 98% del departamento del Baupes es resguardo indígena lo único que no es resguardo son las cabeceras municipales el resto es resguardo indígena si tú pasas el río ya estás dentro de resguardo indígena por lo tanto debes generar todo un proceso de concertación y de conocimiento con las comunidades y con ellos hemos venido trabajando trabajando con las comunidades preparando precisamente todo este tema del significado que es el turismo qué significa el turismo sus cosas buenas sus cosas malas y también la posibilidad que tengan las comunidades de decidir si quieren o no quieren ingresar en todo este proceso turístico sigamos realmente que gustamos nosotros entrar con todo este de formación y de aprendizaje en las comunidades es que se ha ganado todo un espacio se ha ganado un espacio con ellos que es el espacio de concertar el espacio de dialogar el espacio de llegar cuando las personas no conocen este territorio y entran en estos procesos de turismo cierto entonces viene todo un proceso de irrespeto a los acuerdos concertados con las comunidades muchas comunidades cierran y prohíben el ingreso a sus senderos se generan ingresos no autorizados al territorio precisamente por ser estos territorios realmente digamos que propiedad de las comunidades indígenas digamos entonces nosotros con todo este proceso de información queremos evitar eso ¿cómo llevamos a cabo nosotros este proceso? es un proceso primero de formación de entendimiento entonces ¿qué hacemos nosotros con nuestros chicos? primero que todo les enseñamos a manejar herramientas participativas ¿cierto? herramientas participativas para que sean los chicos de las mismas comunidades quienes ingresen a sus propios territorios y definan con sus comunidades qué sitios qué senderos qué atractivos están dispuestos ellos a dejar para el turismo sigamos entonces ellos manejan una serie de herramientas participativas como es la cartografía social espacios de uso diagramas de event todo esto que les permite no solamente a los mismos chicos sino a las comunidades entender qué es este tema del turismo enfocado pues obviamente en el tema de observación de aves a partir de ahí ustedes ven en la fotografía nacen muchas investigaciones locales y con estas investigaciones locales nosotros evitamos ese tema de la investigación del de afuera ¿cierto? que se lleva la información esta información queda dentro de la misma localidad dentro de las mismas comunidades sigamos entonces digamos que este es uno de los grandes potenciales con los cuales nosotros contribuimos con las comunidades sigamos aquí en estas fotografías vemos a los mismos chicos a los mismos aprendices ¿cierto? quienes se empiezan a integrar con las comunidades a darle participación a las comunidades se generan los acuerdos con las comunidades sobre los sitios sobre el tránsito de personas sobre el aporte de los guías locales de las mismas comunidades buscando siempre un beneficio común nosotros formamos y capacitamos y ellos lo que hacen es dar los permisos y colocar sus guías locales para que haya un beneficio común podemos seguir sigamos esta parte si es bien importante antes de generar cualquier ingreso y esto debería conocerlo toda persona que va a visitar a otro lugar cualquier otra persona que llegue en este caso al departamento del BAUPEZ debe saber que para poder ingresar a un sendero dentro de una comunidad indígena hay que generar unos acuerdos o unos permisos previos esto que quiere decir que hay que hacer una reunión previa con toda la comunidad en donde se le informa a la comunidad que va a llegar por decir algo no sé hasta los mismos aprendices cuando ellos van cuando van nuestros chicos cuando vamos con nuestros grupos nosotros debemos informarle a la comunidad que vamos a estar haciendo monitoreo haciendo investigación local que vamos a estar haciendo uso de esos espacios para que ellos sepan quiénes son los que transitan por su territorio y realmente esto lo que garantiza es que uno también como usuario de ese territorio y de ese contexto está protegido porque ellos saben bueno listo mire este grupito pasó para allá y están pendientes si el grupito salió o si no salió o si uno no sale entonces ellos inmediatamente entran buscan bueno muchachos cómo están cómo van entonces también es la posibilidad de uno estar protegido durante todo el proceso de recorrido que está generando dentro de la comunidad sigamos entonces es bien importante este tema de la concertación desafortunadamente nosotros hemos tenido algunas experiencias con algunos operadores nacionales que están llegando al territorio que se pasan por alto estas concertaciones por ahorrarse no sé unos recursos que unos recursos que finalmente realmente lo que pueden contribuir en generar procesos puede ser bien importante pero a veces ellos se lo quieren ahorrar entonces simplemente llaman al guía local y de una vez entran a las personas y eso genera pues realmente mucho malestar en las mismas comunidades podemos seguir hay un proceso de preparación obviamente con todos nuestros chicos y es el tema del conocimiento de las aves desde lo etno primero cuál es el significado que hay en estas aves para las comunidades porque siempre hay que guardar un respeto mutuo por todo este tema de las aves entonces hay que trabajar desde lo étnico desde el territorio para afianzar esa confianza para afianzar ese conocimiento que deben tener todos los chicos inclusive los mismos chicos de las mismas comunidades que a veces tienen débil este conocimiento entonces lo que hacemos nosotros es reforzar este conocimiento podemos seguir Profe le pido por favor que vaya cerrando porque ya vamos a entrar a la parte final por favor ok vamos entonces a la casi a la última diapositiva para que miremos que después de este proceso cuando logramos entender lo que es el territorio las personas que lo habitan la preparación que hay que hacerles a los chicos y a los jóvenes es realmente entender que si la gente logra mirar que estos territorios están organizados es darle la oportunidad a estas mismas localidades darle la oportunidad a todos estos chicos de que generen empresa de que generen oportunidades de trabajo de que generen oportunidades de ingresos a sus mismas familias entonces para nosotros es bien importante que todos nuestros chicos a los cuales nosotros ayudamos y preparamos ellos vayan conformando sus propias organizaciones sus propias entidades que le puedan dar digamos mayor pertinencia a todo este trabajo en este territorio tan particular muchísimas gracias gracias a usted gracias a usted a Gloria Amparo Rivera desde Mitú muy bien agradecemos a todas las personas que a esta hora están conectadas con nosotros de diferentes partes de Colombia de diferentes partes del mundo estamos ya en la parte final de este foro que va más allá del avistamiento de aves al desarrollo sostenible hablando con especialistas en este tema y sobre todo gente apasionada con lo que hemos denominado pajariar en todo el territorio colombiano vamos a entrar a la última pregunta y les pido mucha concreción para que al final si tenemos tiempo demos respuesta a algunas inquietudes que hay de nuestros participantes que nos están llegando a través del chat de la conversación la última pregunta es la siguiente ¿qué aspecto positivo y negativo ve usted hoy en el modelo en el formato de estamento de aves que hay en Colombia? ¿qué tiene de bueno? ¿qué tiene de malo? ¿cómo lo estamos haciendo hoy aquí en nuestro país? quiero empezar con Fernando Hoyos Fernando adelante bueno ¿qué aspectos positivos? yo creo que que las comunidades empezaron a organizarse es decir tanto los ornitólogos y muchos jóvenes organizarse por decir en el departamento del Caquetá se creó y se dio inicio a una asociación de ornitología que se llama Asociación de Ornitólogos del Caquetá eso es un aspecto positivo porque ya hay un ente que empieza a trabajar con jóvenes y con las comunidades y todo en el proceso de estamiento de ave y de conservación de nuestros recursos naturales y algo negativo podemos mirar qué puede pasar esto es que no hagamos la tarea juiciosos y bien y que empecemos a darle unas falsas expectativas a las comunidades es decir les creemos como un castillo como una casa de oro en el aire y después nos llenen las expectativas de ellos yo pienso que ese es un trabajo que toca hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho tacto para no dañar un proceso tan bonito que es lo de la observación de aves en el departamento y en Colombia siempre lo hemos dicho Colombia es uno de los países que es el primero con mayor biodiversidad de aves que tenemos y eso tenemos que seguir como logrando que se sostenga algo positivo que también podríamos decir es la formación que se ha tenido desde la reserva natural Uruquil Manantial es el conocimiento y como decía la compañera del Mitú es una cosa que esto debe salir desde ahí del conocimiento de la parte espiritual de las malocas y eso hemos logrado nosotros acá donde la palabra es lo máximo es el respeto por la palabra y por el conocimiento ancestral es decir nosotros los colonos de la reserva nunca tomamos una decisión si no se haya tomado desde ese manviadero desde esa casa del conocimiento porque allí está el respeto y si nosotros logramos esto lo que hemos logrado nosotros desde la reserva seguramente es una cosa positiva que va a generar mucho impacto a favor de nuestros recursos naturales y más de nuestras aves perfecto muchas gracias muchas gracias por su participación Fernando quiero ir ahora con la profesora Nancy desde Potrerillo en Palmira lo positivo lo negativo bueno en lo positivo digamos desde lo económico hay una dinámica económica a través del posicionamiento del territorio como lugar estratégico para el avistamiento de aves comunes y entre la extinción desde el aspecto social se generan empleos debido a la guianza turística la educación ambiental la gastronomía alojamiento transporte artesanías etc la observación o el avistamiento de aves afina los sentidos la curiosidad la memoria y que para realizar el avistamiento se requiere viajar caminar entrar en contacto con espacios y sensaciones con las que muchas personas no están familiarizadas entonces todo eso y desde lo ambiental pues digamos que al percibir un aumento en los ingresos debido al turismo de naturaleza la comunidad se verá motivada a cuidar el entorno y el hábitat de las aves por ejemplo para Osvaldo Cortés un autor litorno dedicado al acompañamiento para la observación de aves dice que ellos se dan cuenta de que si protegen un ave especial que es atractivo para los turistas preservan el hábitat en el que viven entonces para ellos es más beneficioso económicamente que irse a cazar o vender la madera del bosque entonces eso es en lo positivo en lo negativo desde el económico si no se involucra la comunidad local en el avistamiento de aves y el turismo y naturaleza los beneficios económicos los van a obtener operadores externos al hacer uso de los recursos y suministrar bienes y servicios para el turismo dejando una huella negativa ya que en la mayoría de los casos no existe ese sentido de pertenencia con el territorio como si lo tienen las comunidades locales y en lo ambiental pues que de no hacer un trabajo estricto de educación ambiental desde el enfoque sistémico ese avistamiento de aves puede generar impactos negativos en los territorios asociados a la contaminación por ruido como por ahí en el charlo comentaba el señor Rodrigo Benítez que pues con grupos de avistamientos numerosos pues eso puede espantar las aves puede alquinar migración etcétera también a causar los residuos sólidos el deterioro de la infraestructura local y el deterioro de los ecosistemas muchas gracias bien perfecto muchas gracias profesora vamos ahora con Julián Cano desde el Cerrito ¿cuál cree usted de su percepción que es lo positivo o lo negativo que puede generar este formato que tenemos nosotros aquí en Colombia de avistamiento? bueno lo negativo es que veo con preocupación que hay muchas comunidades y empresarios que han empezado sin una planificación o sea yo como reserva tengo que tener un plan de manejo tengo que tener unas áreas sagradas que son los incantibles que ahí no puedo llevar a ningún turista porque son las fuentes hídricas tengo unas áreas de manejo producción que son las partes agrícolas y las áreas donde sí puedo ejercer este turismo yo puedo llevar a mi visitante a ver entonces hay gran preocupación que hay personas que no conocen la normatividad y como decía Fernando Hoyos nos han creado de pronto una imagen de que este negocio es la panacea y si no conozco el mercadeo estoy quebrado de la parte negativa es la generación de nuevo de los desechos que me llevan los visitantes en este caso nosotros llevamos el lema lo que se trae se lleva y hemos tenido oportunidades de atender nunca utilizamos menajes para alimentación siempre les llevamos al bosque les llevamos a las bandejas de cerámica los vasos de vidrio entonces es muy importante crear sensibilización sobre que no puedo ir a contaminar algo que estaba virgen entonces ese es como lo feo del proyecto pero con educación ambiental lo podemos generar listo muchas gracias vamos ahora con Ana María desde Medellín la última intervención ¿cuál cree usted que es lo positivo o lo negativo del formato que tenemos en Colombia para el avistamiento? Ana bueno yo quiero insistir en que a mí me parece que todavía estamos en pañales entonces todavía estamos en la etapa de aprendizaje en la etapa de consolidar una verdadera economía en torno al turismo de naturaleza y en torno al avistamiento de aves y por eso lo bueno y lo malo que tenemos son para mí oportunidades de mejora y oportunidades de aprendizaje para todos indiscutiblemente es una fuente que genera empleo pero no son miles de empleos ahorita alguien preguntaba que si la activación de la economía podía depender del avistamiento de aves yo creo que sigue siendo un mercado que es pequeño que es un mercado muy especializado pero sin duda es una fuente de empleo y una cosa muy positiva es que es una fuente de empleo local para los jóvenes que muchas de nuestras comunidades campesinas se están envejeciendo porque los jóvenes se van para las ciudades yo considero que el avistamiento de aves es una oportunidad de invitar a los jóvenes a permanecer en su territorio con eso de los jóvenes también otra cosa que veo muy positiva es esa apropiación cultural y esa apropiación social de nuestros valores naturales que tienen las comunidades donde el turismo de naturaleza se maneja bien manejado la otra oportunidad y la otra cosa positiva que veo yo del turismo de avistamiento de aves es el trabajo en red muchos han contado cómo ha sido posible su desarrollo turístico gracias a que alguien sabía de la reserva alguien contó alguien vino alguien invitó entonces definitivamente fortalecer el trabajo en red y ojalá desarrollar las organizaciones ormitológicas en las regiones sea una de las cosas que logremos entre todos cosas negativas alguien mencionaba que no conocemos muy bien la normatividad pensar en un turismo de naturaleza y en un turismo de avistamiento de aves no es solamente tener una reserva muy bonita es gestionar todos tus certificados como los registros de turismo entonces eso me parece muy importante aquí espero no meter las patas pero creo que no hemos mencionado algo que es la capacidad de carga no sé cuántos de nosotros tenemos los estudios de capacidad de carga de las reservas para saber efectivamente cuántos turistas podemos permitir que ingresen a la reserva a hacer avistamiento a alojarse entonces yo creo que los estudios de capacidad de carga son una obligación que tenemos una deuda inmensa y es una de las cosas que veo negativas que yo no he visto en casi ninguna de las reservas que he visitado capacidad de carga más allá de me caben tantos turistas en mis alojamientos cierto otro detalle que veo es que no siempre los proyectos están dejando esa economía que se riegue en la comunidad y vuelvo y digo turismo hecho a espaldas de la comunidad nunca va a ser bueno yo creo que esas son más o menos mis observaciones gracias Ana María continuamos con Gloria Amparo desde Mitú Gloria Amparo lo que usted considera positivo y negativo de nuestro formato bueno yo considero que algo positivo para nosotros en Baupés ha sido la visibilización del conocimiento de las comunidades sobre las aves eso es lo que nos ha permitido digamos de manera positiva otro es la oportunidad cierto que tienen nuestras mismas comunidades de poder generar posibilidades económicas para sus familias negativo digamos que la falta de entendimiento de muchos de estos procesos educativos que se llevan dentro de la región y otro yo sí consideraría que con estas experiencias tan bonitas que se dan a nivel nacional realmente nos encontramos desarticulados en muchas de las regiones estamos haciendo trabajos muy bonitos pero desafortunadamente los desconocemos gracias muchísimas gracias y cerramos esta ronda de preguntas ya la última para entrar si nos da el tiempo a resolver algunas inquietudes de nuestros participantes con el profesor Germán Morales profe lo positivo lo negativo de cómo estamos haciendo ese avistamiento aquí en Colombia bueno Juan Pablo yo creo que el aspecto más positivo que tiene este tema es como todos en Colombia en el país hemos volcado los ojos en las aves es decir esto ha hecho que de alguna manera todos estemos prestando atención al tema de las aves de hecho uno ve constantemente que hay gente que le dice a uno que no se había detenido a ver cómo canta un ave o la diversidad de cantos que hay yo tengo muchos amigos ya que me dicen no me había fijado que habían tantos colores en los colibríes o que las tángaras eran tantos o que los azulejos eran de tantos tipos sí entonces yo creo que lo positivo es que ha servido para irnos sensibilizando ha servido para que todos pongamos nuestra mirada sobre los árboles sobre las aves sobre la naturaleza para que entendamos que las aves son un gran patrimonio ambiental que tenemos los colombianos y las colombianas como un servicio ecosistémico que viene de la biodiversidad y eso me parece que es muy positivo y eso ha ampliado y eso ha ampliado que muchas comunidades hoy se interesen por participar en estos procesos que habitualmente no lo hacían pero ojo que todos yo creo han llamado la atención sobre esto yo digamos como negativo qué punto qué punto tendría que anotar aquí y es que tal vez yo les mostraba a ustedes como un triángulo de los tres de las tres dimensiones que yo consideraba o que consideramos que son muy importantes a la hora de desarrollar un buen proyecto de avistamiento de aves y uno no puede dejar que un lado pese más que el otro porque ahí tenemos problemas yo siento que hoy hemos empezado a dejar que pese más el lado del uso de las aves alrededor del tema del turismo de naturaleza y el avistamiento como tal ese lado ha empezado a pesar más que el de la investigación que el de la conservación y el de la educación ambiental entonces uno ve a muchas comunidades en el país o a muchas personas como lo decía Ana María muy interesados en montar un ecologo en montar un sendero ecológico sin ni siquiera conocer las especies de aves que tiene es decir no ha entendido y tenemos que entender que la columna vertebral de todo el proyecto de avistamiento de aves en el país debe ser la investigación el conocimiento la participación en investigación de las comunidades locales la planificación y el desarrollo sostenible de estos proyectos es decir un lado de este triángulo no puede pesar más que otro lado tenemos que mantenerlo en equilibrio porque si generamos el desequilibrio entonces por ejemplo Ana María decía algo que es muy importante si lo pensamos solamente desde el uso no vamos a tener en cuenta el concepto de capacidad de carga no vamos a tener en cuenta el concepto del límite aceptable de cambio no vamos a considerar por ejemplo lo que está diciendo el plan de manejo ambiental de algunas áreas protegidas que como lo mencionó Julián Cano es muy importante los planes de manejo de las áreas protegidas tienen la zonificación de las áreas y en la zonificación de las áreas tienen las áreas intangibles las áreas de conservación cuando pensamos el modelo desde solamente el uso y solamente el avistamiento porque si por el uso porque nos interesa porque eso trae turistas entonces nos olvidamos de la educación nos olvidamos de la formación y nos olvidamos de la investigación y lo más importante de la conservación de las aves como biodiversidad recuerden que el primer principio del biocomercio sostenible que es el primer objetivo del convenio de diversidad biológica en el mundo dice la conservación de la biodiversidad por encima de cualquier actividad productiva entonces es muy importante que no se nos olvide eso si vamos a ser empresarios de negocios verdes muchas gracias 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 por la participación queremos saludar también a las personas que nos están haciendo su presencia en este chat desde el Líbano Tolima desde San José de la Fragua en el Capitá en Potrerillo en Palmira en Dapa en Yumbo a todos ellos a todas las personas que están conectados a esta hora muchísimas gracias por estar con nosotros vamos entonces ahora ya hemos agotado las preguntas a los temas que íbamos a tratar vamos ahora con preguntas del auditorio preguntas que nos llegan a nuestro chat y no alcanzaremos a responderlas todas porque son muchas pero quiero empezar con una y es la siguiente existe suficiente demanda de observación de aves como para plantearlo como una oportunidad de reactivación económica bueno esa ya la resolvimos pero había una relacionada con la mecánica de la visita y es existe cuál debe ser la primera recomendación a la hora de implementar un avistamiento de aves amigable con la naturaleza Ana María ¿qué le podemos responder a este usuario que nos pregunta? pues lo primero es para mí definir cuál es la capacidad de carga la capacidad de carga para decirlo sin una definición técnica es cuántas personas puede un sitio recibir para hacer esa actividad de turismo o para hacer cualquier actividad sin que genere una perturbación que vaya a modificar esas condiciones que yo estoy proporcionando para que las aves estén presentes que son muy atractivos digamos cierto entonces Germán de pronto nos da ahorita una definición más técnica pero esto es como para que quede muy claro muy en español de coquito es ¿qué tengo? ¿cuál es mi número máximo de personas que yo puedo recibir sin generar una afectación y yo creo que eso es una de las primeras tareas que habría que hacer determinar cuál es ese límite porque lo más importante es reconocer que el valor y el atractivo para el avistamiento es ese elemento de la naturaleza y que afectarlo va a afectar va a terminar afectando mi proyecto económico entonces eso sería una primera recomendación que yo haría una segunda es definitivamente conocer para vos llegar a este estudio de capacidad de carga tenés que conocer tenés que saber qué tenés tenés que saber qué especies tenés tenés que saber cuáles son los requerimientos ecológicos que tienen esas especies tenés que conocer cuáles son esas interacciones que hay no solo entre las aves sino entre ellas con la vegetación que tenés en tu reserva entonces el conocimiento profundo es fundamental tanto para yo saber cómo cuidar lo que tengo como para yo poder construir una narrativa frente a los clientes que vienen al avistamiento de aves otra cosa es conocer el mercado porque yo puedo tener la finca más bonita del mundo pero pero si eso no es lo que el mercado está buscando entonces yo no estoy tampoco apuntándole a algo que vaya a ser sostenible y la sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad económica o la sostenibilidad ambiental sino que la sostenibilidad tiene una tercera pata que es la sostenibilidad social entonces cuando cuando vos conoces tu mercado y vos sabes a qué le estás apuntando vos sabes qué tenés y sabes cómo lo vas a vender y lo tenés que vender de manera que sea sostenible a lo largo del tiempo los negocios no son para pensarlos para un día los negocios se piensan para largo plazo si alguien va a hacer una inversión en un proyecto de turismo de naturaleza no es para que vengan durante seis meses turistas es para que ojalá sea una cosa que se consolide para que dentro de 50 años todavía tengamos turistas que quieran venir porque conservo mis atractivos nosotros yo insisto estamos todavía muy chiquitos en el tema de avistamiento de aves hasta en la observación somos jóvenes las organizaciones ornitológicas colombianas más viejas tienen 36 años que es la sociedad de pequeña ornitología las sociedades ornitológicas gringas tienen como 115 años creo que es como la edad entonces eso nos dice que realmente estamos jovencitos y estamos aprendiendo pero aprendamos a hacerlo bien y bienvenidos todos estos espacios donde podemos intercambiar pues experiencias muchas gracias Ana María otra pregunta que nos hacen es la siguiente para Fernando Fernando Hoyos ¿cómo integrar desde los inicios de este proceso a la comunidad en la cual vamos a hacer el avistamiento para que haya una integración? ¿me puedes repetir? la pregunta es que le escuché intercortación no se lee Fernando la pregunta es básicamente ¿cómo desde el inicio del proyecto se puede involucrar a la comunidad para que haya verdaderamente un intercambio de saberes y un desarrollo? primero respetar los conocimientos segundo saber qué es lo que tenemos y tercero eso hay que hacer un trabajo sensibilización a las comunidades a veces conocemos el territorio pero no sabemos qué es lo que tenemos y desde que no conozcamos esa dinámica de nuestra biodiversidad seguramente las comunidades no van a respetar entonces aquí una articulación es venga vamos a lo que hacemos nosotros en nuestra reserva con las personas es venga vamos al bosque vamos a mirar qué es lo que tenemos qué encontramos y de ahí ellos se van engomando por decir los jóvenes los jóvenes inquietos es decir ellos cuando van solos a la reserva no encuentran nada miran todos iguales no pero ellos que siempre han dado como 10-15 veces por la reserva y encuentro lo mismo pero cuando vamos en un proceso de formación ellos se dan cuenta que definitivamente todos los días se encuentran cosas nuevas en la reserva desde ahí empezamos nosotros a hacer como esa articulación con nuestros mayores de las comunidades indígenas que tienen el conocimiento es decir yo siempre he dicho que el conocimiento de nuestra de nuestros ecosistemas empiezan desde nuestras comunidades indígenas porque ahí está la palabra ahí está el conocimiento más rico y eso nos ha garantizado a nosotros desde la reserva empezar a hacer un trabajo de conservación yo les cuento el manantial era unos terrenos de de algunos grandes ricos de Colombia donde venían eran criaderos de ganado y ustedes saben que el ganado es el el animal más deforestador del mundo no porque el animal tenga conciencia de que esto es malo no por la misma dinámica y el mismo proceso que hacen nosotros los seres humanos entonces desde ahí que se compró este terreno y llegaron nuestras comunidades indígenas empezamos a hacer un plan de manejo ambiental pero desde el conocimiento de nosotros y desde ahí parte entonces el primer comité ambiental que fue el comité que dio inicio a la reforestación y a la conservación de este territorio que empezamos con 45 hectáreas y ahora ya contamos con más de 150 hectáreas conservadas en este territorio claro de los vecinos de las veredas que están llegando se están metiendo al proceso y de ahí parte todo este lazo que nosotros éramos como un parche de bosques como un grupito de bosques de un lado que no teníamos conectores ahora ya tenemos los conectores con nuestros vecinos de otras veredas y que se van formando es decir imagínate un ejercicio pequeñito que hicimos hace 20 años que fue un comité ambiental ahora esta familia se creció y vamos creciendo día a día más sobre la conservación de muchos bosques muchísimas gracias Fernando queremos saludar también a todas las personas que están con nosotros desde Cartago en el Valle del Cauca en La Paz Bolivia también tenemos audiencia los amigos que están en Medellín en Antioquia y desde el Ecuador también nos llegan saludos desde la Guajira muchísimas gracias por estar con nosotros nos quedan 5 minutos para terminar yo quisiera con el profesor Germán Morales director de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente que hagamos un cierre de esta jornada que hagamos una gran conclusión y dejamos nuevamente sobre el tapete todas estas inquietudes para que podamos articularlos desde la academia con las comunidades profe para cerrar su comentario Juan Pablo bueno en principio un agradecimiento muy especial a los panelistas y a todas las personas que se han conectado el día de hoy es decir yo creo que la gran conclusión a la que podemos llegar es que tenemos una gran riqueza natural expresada en nuestra biodiversidad en el país que tenemos que aprender a aprovechar desde una mirada de la sostenibilidad territorial y que esto es en conjunto que esto es en red es decir debemos instalar en nuestros territorios colombianos procesos de gobernanza turística alrededor de las aves donde esté lo público lo privado y lo comunitario articulados trabajando en pro del desarrollo local sostenible es la única manera real en la que vamos a lograr implementar este modelo en el que esté la investigación la conservación la educación la formación el diálogo de saberes los co-investigadores locales donde esté el uso efectivo de nuestra biodiversidad a través de los negocios verdes o del biocomercio sostenible entonces yo creo que es unidos y es juntos es asociativamente en un proceso de gobernanza como vamos a lograr sacar adelante nuestros territorios entendiendo la profunda responsabilidad que tenemos de ser el país más biodiverso de aves en el mundo eso es una gran riqueza pero también es un gran compromiso con el planeta es decir los colombianos y las colombianas no nos podemos descachar en garantizar que estas especies no continúen es decir tenemos que entregarle a las futuras generaciones esa misma diversidad de aves y tenemos que entregárselas en un muy buen nivel de conservación muchas gracias Juan Pablo gracias a usted profe por esta conclusión y definitivamente ha sido una mañana muy productiva una mañana que hemos aprovechado muchísimo para conocer para hacer este intercambio de experiencias entre las comunidades el sector educativo la academia y sobre todo contarles al mundo entero que Colombia tiene una gran diversidad en aves que estamos esperando que esto nos genere desarrollo y sobre todo preservación de todas estas especies a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros nos quedan muchas preguntas en el tintero pero las estaremos respondiendo a través del correo electrónico tomaremos atenta nota de lo que ha sucedido en el chat y los estaremos invitando para próximos eventos que estaremos haciendo aquí en la escuela de turismo de la universidad autónoma de occidente a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros una vez desde Cali desde Colombia para todos y nos encontraremos en otra oportunidad para seguir hablando de turismo de naturaleza conservación y de aves muchas gracias y hasta siempre muchas gracias a ustedes y desde OPEX un fuerte abrazo gracias muchas gracias por esta invitación por escucharnos a quienes estuvieron tan atentos porque hubo mucha gente y pues bienvenidos a estos espacios para aprender chao gracias muchas gracias a todos mil bendiciones por acá en el Caquetal los esperamos los que quieran venir son bienvenidos y muchas gracias de todas maneras por todo el conocimiento que compartieron con nosotros gracias Fernando muchas gracias a todos y gracias por compartir hasta la próxima muchísimas gracias 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 a todos a la profesora Nancy a Ana María a Fernando a Gloria Amparo Rivera a Julián Cano y al profesor Germán Morales a la dirección